Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al Let's Play de Carnitos y Snow Aquí con Marc, hola Marc Hola, hola Cosmos Azul Capítulo número 11 del Let's Play Cosmos Azul Cosmos Azul, estamos en el mundo 3 Nivel 4 Ahora sí, ahora no me he equivocado, Marc, ahora es nivel 4 Sí Me toca jugar a mí, le damos al cuadrado Entramos, a ver cómo lo tenemos esto Wow Bueno, esto tiene pinta de que aquí coge velocidad Vale Pues tienes que saltar Sí, hay que saltar para coger estos, ¿vale? Venga, vamos ¡Suelta! Bueno, chaval, ha sido tan rápido que no te he visto La verdad, mira, ahí tenemos una... esto Recordemos que en el antiguo... en el anterior... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡El antifaz! 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 ¡Que está todo con el antifaz! ¡El antifaz! Estábamos recordando... estábamos recordando que en el anterior capítulo Se había dado la llave del disfraz del antifaz de la aviación Y que nos había desbloqueado el siguiente mundo que es Cielos de París Pero aquí nos hemos encontrado con un sorpresón Que en este mundo nos ha dado dos disfraces Vamos a cogerlo, a ver, esta llave ¡El antifaz! ¡El antifaz! Sótano de París desbloqueado O sea, que hemos desbloqueado otro mundo ¡Sótanos de París! ¡Ah! Mira, campeón del pulso, trofeo ganado Vale, continuamos... ¡El antifaz! Ahora tenemos... ¡El antifaz! ¡El antifaz! ¡El antifaz! Cuatro disfraces, por lo cual... ¡Es que era uno! Por ejemplo, aquí ya podemos acceder... ¡El antifaz! Vale, aquí ya podemos acceder... ¡Sí! ¿Y aquí qué hacemos? ¡Ah, vale! Perfecto, muy bien ¡Mira! Trofeo ganado con el petón Lo vamos a mirar también Venga, continuamos Bueno, pues ya abrimos aquí, ¿no? ¿Qué? El antifaz Vale Con el cuadrado Es con el cuadrado, ¿eh? El antifaz Claro, aquí nos lo ha dado porque aquí sí que nos iba a hacer falta, ¿eh? El... El antifaz ¡El antifaz! Más que el Marvel, ¿eh? Papá, es lo que te había dicho ayer Igual aquí en el último mundo te da el antifaz No, pero es que ha sido fuerte porque nos han dado dos... Dos... Nos han dado dos, ¿eh? ¡Podemos coger esto! Vale, un Big Red Scout, número uno Vale, y aquí salimos, bien Creo... Creo que del ojo, creo ¡Oh! Con el cuadrado también podemos cargarnos a los enemigos ¡Oh! El antifaz es el más mono Es perfecto, ¿eh? Mira, 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 mira Ah, no, ahora me la ha quitado Ahora Ahora sí ¡Puma! El antifaz Vale, perfecto, ¿eh? Pues aquí ya lo hemos dejado todo muy limpio, ¿eh? El antifaz Yo pensaba que aquí no estaría el antifaz Muy bien ¿Qué? Ya, nos hemos equivocado ¡Carlo, muy bien! Espera, espera, espera ¡Ahora! ¡Oh! No, no, vuelve, vuelve para allí Que queda menos trozo Ya más ¡Tatá! Vale, nos ha quedado uno, ¿eh? ¿Qué es esto? No, pero esto no hace falta que pasemos por el rápido Supongo que desde aquí ya Bien Bien, perfecto ¡Uh! Que lleva dos ¡Ay, arriba, arriba! ¡Ay, no, loca! ¡Ay, no! Sí, sí, espérate Que ahora no llega Ahora Ahora sí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, sí ¡Ah, mira! ¿Sabes lo que te digo? ¿Vale? ¿Qué? 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 Que lo siento mucho Pero vamos a ir de cara a lo práctico Porque si no, no podemos seguir por todos los caminos Lo hemos visto Lo hemos visto, lo hemos visto Ahora lo iremos a buscar Mira cuántos ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Ah, bueno Ahora lo iremos a buscar otra vez Ahora lo iremos a buscar otra vez Mira, otro bien El segundo ¡Ay, Dios mío! Vamos a coger, anda Mira, ¿qué acabaremos de hacer aquí? Vale ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué hace? ¿Qué hace este tío? ¿Qué hace el esmoopy? Vale, ¿ahora? Ahora sí Ahora sí Ya puede pasar ahí Muy bien ¡Bua! ¡Adiós! ¡No, Dios, muchas gracias! No tenemos ninguno más por aquí entonces Porque si tenemos que cambiar el disfraz Cuidado, cuidado ¡El robot parista! Vale Necesitamos el actifaz de abajo Sí, pero... Uf... Espera, ya que tenemos que... Ya que nos hemos metido aquí... ¡Uf! ¡Pfff! ¡Márquelo! ¡Qué alegra! ¡A ver! Ah, bueno, pero... A ver... ¡Mira el robo tonto! Toma ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué disparo yo! Ahora sí que lo... ¡Salsa! ¡No! No llega ¿Qué llega? Bueno, sí que llega Pero hay que hacerlo en el momento... ¡Es que... ¡Ahora sí! ¡Bien! y otro Miguel Scout me ha perjudicado mucho la velocidad el Raymond ha sido el Raymond aquí está el Raymond Raymond papá, abajo te has dejado el disfraz si, lo necesitamos vale, ahora lo iremos a buscar que nos hemos quedado aquí ¿me estás haciendo una mentira o no? no, otro Miguel Scout cuatro, ojo llevamos poco rato y 131 caramelos y cuatro Miguel Scouts poca broma aquí con el activo déjame bajar aquí aquí no tenemos ninguno por aquí, ¿qué? mira, otro Miguel Scout ¿dónde? por aquí, anda es por ahí es por ahí al revés pero ya llegó aquí tenemos que hacerlo desde aquí has encontrado a un Miguel Scout muy bien, ¿eh? nos queda uno a ver si lo vamos a hacer todos aquí en este nivel hombre, no tenemos ningún nivel al 100% pero bueno, ahora teniendo todos los y los caramelos y los caramelos te quedan muchos te quedan 8 por cierto este es el último día que grabaremos este juego, ¿no? que claro que ya hemos hecho muchos tropeos pero no, tendremos que completarlo, ¿no? vale te quedan 5 minutos 4 3 2 minutos no, son unos 1 va, igual los esperamos ¿cuántos faltaban? 1, 2, 3, 4, 5 uff no lo he visto mi padre es un caca vale, bien vale, bien ya, 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 arriba uff, ha llegado el único mira, el último Bigel Scout mira hemos completado los 10 y ahora el último Bigel Scout el último Bigel Scout has encontrado a toda la tropa has encontrado a toda la tropa y 234 caramelos o sea que aquí vamos papá, vente vente a coger las chifas espera, espera, espera que aquí hay muchos caramelos que vamos a hacer casi todos, ¿eh? ¡guau! que nivel más bueno este, ¿eh? muy buena un nivel muy, muy, muy muy potente, ¿eh? recibo yo que vamos a hacerlo casi todos, ¿eh? mira, mira, mira a no ser que esté la casa por aquí no, hemos hecho muy poco, ¿no? hombre, 272 caramelos parecen pocos espérate espérate que ahora hay más aquí, ¿eh? que vamos a hacer los 300, ¿eh? al final por los 300 ¿te imaginas? imagínate ¿te imaginas que hacemos los 300? pues hacemos los 300 ya tendríamos el nivel completado vaya hombre ok mira aquí uno más ¡oh! ¡quién es tigre! ¡mira algo! 285 caramelos papá papá vete atrás vete atrás sí, pero espérate aquí aún nos hemos dejado vete atrás nos hemos dejado una zona por aquí también, ¿eh? que hay más caramelos por aquí aquí abajo no lo hemos mirado sí, pero no hay nada vete arriba sí, por aquí tiene que haber mira ahí hay más, ¿ves? y tenemos la casa 289 caramelos no, 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 no vete atrás ¿vete atrás? sí, vete atrás porque este sí esto es lo que podemos lo podemos conseguir todo podemos conseguir todo más, más, más atrás, más, más está muy el final ahí arriba ahí arriba hay algo donde te he dicho más, más, más donde estaba esa cosa que te, que te aquí arriba no hay ningún caramelos o sea que en el principio esto lo tenemos completado no, más, más sí, ya sé dónde quieres decir ya más atrás, más por aquí abajo era no, tenías que subir bueno, por aquí no podemos subir porque era por allá ¿dónde estaba el actifaz? no, ¿qué pasa ahora? ¿por qué no quieres subir? porque es para subir por ahí arriba ¿por qué subir por aquí? claro así que necesitamos un poco de empuje no, no, pero no me deja subir igual no podemos volver ¿qué podemos volver? a ver, quizás con el con estos vuela, 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 vuela ¿ves? ya he volvido vale, lo viste, sí ahora me he fallado ¿qué te has dejado una zona aquí? no está aquí el antifaz no estaba aquí abajo más, más abajo y abajo aquí no estamos en el principio ya sí, pero ¿dónde estaba? mira, más, más, más estaba aquí el antifaz míralo míralo vale, vale, aquí y ahí, aquí estaba aquí abajo, ¿no? el muro no estábamos abajo aquí vale, y aquí ¿qué tenemos? cuatro caramelos ¡ah! 293 o sea que nos hemos dejado siete caramelos por ahí abandonados y hoy están por aquí abajo mira jajajaja mira dónde están pipi 299 más nos falta uno nos falta un caramelo ¿dónde? ah, pues el agujito no lo hemos dejado ¿dónde? ¿dónde? ¿casas está? ¿dónde casas está? el agujito no lo hemos dejado no sé dónde pero por aquí no, ¿no? aquí arriba no ¿dónde ¿cás? ¿dónde casas hemos dejado? ¿dónde qué dices? ¿dónde hemos dejado este caramelo y abandonado? sí, porque nos falta uno solo, ¿eh? no sé dónde está bueno, habrá que buscarlo hay otro mural aquí vamos a quitarnos esto esto ya vamos a hacer falta ¡hola! no me lo dejó quitar sube, sube igual, igual aquí abajo hay algo sí, pero es que quiero subir allí vale quítame esto vale a ver, aquí abajo ¿dónde está el caramelo? aquí y yo creo que tenemos que tener acceso a él, ¿eh? porque uno si fueran varios vale, pero un caramelo solo estamos en el principio no puede ser y va con el activo no puedes hacerlo no, porque están todos los muros abiertos están todos los muros abiertos y en algún sitio nos lo hemos olvidado ¿en el final? no lo sé puede ser que esté en el final vamos a ir al final terminamos el capítulo si lo encontramos bien si no ya luego cuando hagamos el final de los extras ya lo miraremos porque si no vamos a estar aquí ahora dando vueltas y a lo mejor no lo encontramos ya vamos tirando por aquí si lo encontramos bien y si no pues me hagas suerte pero aquí y aquí no había nada aquí no aquí tenemos por uno, ¿eh? sí, tiene que estar en algún sitio que tiene que estar en algún sitio que no que no lo hemos visto lo hemos olvidado o aquí abajo hemos bajado uh, ¿dónde va? ahora abajo sí, aquí hemos pues no aquí abajo no, aquí estaba el morar otro no, tampoco es poco aquí tampoco, ¿eh? bueno, por ejemplo no, bien es que a veces te queda algo escondido por ahí igual es un rojo no lo hemos visto no sé bueno vamos a continuar a ver a ver si lo vemos en mientras qué bonito va el corazón no sabía yo que me iba a guinar ¿eh? aquí abajo no hay nada yo voy investigando si hay alguno, ¿vale? a ver que no sé aquí aquí tendríamos que hacer las carreras puede ser que fuera aquí ¿eh? a ver aquello que hemos subido rápido y al igual no lo hemos dejado por aquí no no puede ser que esté aquí no, no 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 puede estar ahí ya está la manera tenemos que pasar por aquí quiero ir que ajuste un vale y por aquí por aquí aquí abajo da un poco y ahí abajo que hay un agujero da un poco, ¿no? no, 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 no no quería bajar no quería bajar quería ir por arriba ya, ya, ya me he equivocado seguro que arriba estaba seguro que estaba ya no, ya no lo hemos mirado bueno, es igual mal, ya, ya volveremos a ver cuando hay que completarlos es una lástima porque esto lo podríamos haber completado al cien por cien pero no va a ser igual es igual corazón fuera no pasa nada trescientos caramelos perfecto mira que bien ya nos podemos ir pero pitando a ver vamos volando por aquí tranquilamente es que he dicho he dicho igual he dicho al final al final igual hay algo pum igual y digo y digo igual es un caramelo rojo pum igual hasta el final pum vale, pues venga nivel completado muy bien trescientos caramelos seis bingles de caos primer nivel completado al cien por cien perfecto pues ya directamente vamos a hacer el jefe ¿no? he tocado a mí hacerlo sí venga va sabes cómo subir no te vayas para abajo ¿eh? bien a ver cómo es este jefe a ver cómo se llama esto gran pisoteador gran pisoteador creo que es me parece que tienes que correr no sé por qué ¿eh? ¿hola? sí, sí continúa 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 que te pilla has de continuar y que no te de las bolas ala corazón menos no, no déjalo 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 corre que te pilla que te pilla que te pilla que te pilla has de ir por los ovnis ahí está bien intentar evitar que coger los puntos estos de de lento porque si no te cogerá te pilla te pilla mucho sí, sí tira, tira tira, tira tira oh corazón me adiós tira, tira, tira 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 ahí, intenta evitar tira, tira, tira tira asal媽 No lo sé. Tú continúa, tú continúa. ¡Rápido! Continúa, continúa. Continúa, que te pilla. Continúa, continúa, continúa. Salta, 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 salta. ¡Pom! Mira qué bien. Justo, justo, ¿eh? Ahora qué? Ya está, ¿no? Ya está. Perfecto, pues mira, el tercero completado. ¡Uy, un a seis! Vale, el trofeo ha ganado un pequeño paso. Está dado un trofeo nuevo. Ahora lo miraremos. Vamos a mirar el trofeo, Marc. ¿Eh? ¿Listo? Y los de París. Este es el cuarto. ¿Vale? Y aquí, papá, ¿dónde está la chica que hemos bloqueado? La chica, pues... Aquí no está. Aquí no... Pues no lo sé. Ya, 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 ya. Vale, miramos el trofeo. ¡Ay, espera, espera! Mira, quiero ver dónde está la chica. Ya sé dónde está. Mira. Aquí, mira. ¿Eh? Sí, sótanos de París. Este es el otro que hemos desbloqueado. Hemos desbloqueado los dos de París. El cielos de París y el sótanos de París. O sea, o el siguiente video, ¿queréis hacer de la casa o queréis hacer este de la tabla? Yo haría el cielos de París, ¿vale? Yo, sí, porque este es el segundo. Sí. Este es el de... Este es el primero que hemos desbloqueado. Yo haría el cielos de París. ¿Vale? Lo dejamos para el siguiente video. Cielo de París, sí. ¿Vale? Sí. Muy bien, chicos, gracias por todo. Cielo de París. Vale, gracias por todo. Y seguimos grabando para cielos de París en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.